Tras el acto de promulgación al Sistema Nacional Anticorrupción por parte del mandatario Enrique Peña Nieto, el abogado oaxaqueño Gustavo Alejandro Cruz López detalló que esta iniciativa federal no resolverá el problema que afecta a las y los mexicanos, debido a que nunca se llevó a cabo una consulta para tomar en cuenta la opinión de quienes se ven más involucrados en la materia. Por una razón, a los colegios, asociaciones, barras de abogados, en ningún momento se les mencionó esta parte, es decir, cómo podríamos participar y uno de los grandes problemas que enfrentamos en México precisamente en relación a las leyes que se aprueban y que inclusive en este caso la ley anticorrupción me parece que todavía no se ha promulgado y suponiendo llegar a promulgarse, es que nunca se consulta, de repente pareciera que este tipo de leyes están más alejados de una realidad social, esto decir que por medio de un decreto se acaba la corrupción. En el Sistema Nacional Anticorrupción se formula que mientras los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno podrán ser sancionados hasta con prisión, las empresas involucradas en estos actos podrían ser disueltas, las sanciones versan en multas económicas y hasta la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios, además de que se incorpora la figura de extinción de dominio para los casos de enriquecimiento ilícito. En tanto, Cruz López explicó que antes de poner en marcha una ley que busca erradicar las malas prácticas entre funcionarios y sociedad, primero se debe de trabajar en el ámbito formativo y buscar medidas de educación para abatir el problema. Pasa como en los supuestos de las auditorías o todos los temas de contralorías a nivel nacional y a nivel local en el sentido de que existen los mecanismos, pero el problema que genera es que esos mecanismos son ineficaces. En el caso de la ley anticorrupción habría que analizar si efectivamente habrá eficacia porque el problema también tiene que ver hasta en la designación de quienes van a ser los titulares de hechos organismos. Por último, el abogado puntualizó que tras la promulgación de la iniciativa federal se corre el riesgo de que nuevamente se legisle de forma ineficaz, pues el sistema nacional anticorrupción no toma en cuenta la realidad social y mucho menos qué es lo que esperan los mexicanos con esta ley. Creo que tenemos que trabajar más las causas y no las formas preventivas porque un problema que tenemos en México es que no se han atacado las causas, sino más bien se atacan lo que son propiamente ya las reacciones, cuando el fondo es el problema. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.